Fakriya, ¿por qué ha venido Rustem Pasha? No sé el motivo, Sultana, pero quiere verla lo antes posible. Sultana. Bienvenido, Rustem, aunque parece que traes malas noticias. ¿Acaso me equivoco? ¿El príncipe Mustafa se ha revelado? ¿Cómo está mi padre? ¿Y mis hermanos? No se preocupe, Sultana. Lo que traigo son solo buenas noticias. ¿Rustem? El príncipe Mustafa... fue ejecutado por orden. de su majestad. Mariam. Yo... he luchado por esto durante años. y esperaba este momento con ansias. No he tenido ni una noche de felicidad. ¿Y ahora me dices... que todo se terminó? ¿Entonces hemos ganado? Rustem. ¿Todo realmente terminó? No debería dudarlo, Sultana. ha logrado una gran victoria. Ha logrado una gran victoria. Aún no terminó. Ha encendido... grandes fuegos en todas partes. Y el sultán... sin piedad me arrojó a los lobos. No tengo escapatoria. No tengo escapatoria. Los genízaros quieren mi cabeza. Quieren matarnos. A los dos, Sultana. Debemos cuidarnos. ¿Y qué esperabas? ¿Y qué esperabas? Mustafa era su única esperanza. Y se la quitamos. Es que nosotros... nos convertimos en la razón de su muerte. Ellos llevan... un fuego ciego en su corazón e intentarán atacarnos de cualquier modo. Querrán destruirme a mí, a ti y a mis príncipes. Pero este es el momento... en que debemos... ser fuertes. Debemos ser una montaña para ellos. No debemos ser débiles. No nos ahoguemos en estas aguas. Todo esto... es decir... todo lo que sucedió entre nosotros... Yo no quise nada de esto, Mustafa. Nunca tuve opción. Este es un juego del destino. Aunque lo quisiésemos... no podríamos unirnos. Usted está de un lado... y yo del otro. Desafortunadamente... la seguridad de uno... es la calamidad del otro. que triste, ¿cierto? Es que no podemos... hallar ni una condición, Mustafa. Ojalá fueses mi hijo. No estaríamos enfrentados en esta guerra. por favor. No estaríamos est diseñando... ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Ay!